Bienvenidos a Iglesia en Casa, qué privilegio poder llegar hasta sus hogares, un honor hoy domingo 25 de abril. Wow, qué bendición poder entrar a sus hogares una vez más y un día especial porque se acerca el cumpleaños de mi amada, casi un día más, hoy 25 de abril, pero estamos aquí con un propósito para exaltar su nombre y sabermos que el Señor tiene algo nuevo para nosotros cada día. Y qué bendición porque voy a cumplir 25 años, 25 años, sí, sí, por favor. Estás joven, hombre, estás joven. Bueno, no les voy a decir mi edad, tienen que adivinar, pero estamos jóvenes, ella es mayor que yo. Mentira, estamos de fiesta. Eso van a decir todos, eso ni Josh se la cree. Pero bueno, sí, ya se acerca mi cumpleaños y es la pura misericordia de Dios que hemos llegado hasta este día y nos debemos a Él, a su gracia y a su favor. Así que, ¿cómo la has pasado, amor? Bien, contentos de poder celebrar un año más que el Señor te da a ti y ser parte de esa bendición y poder seguirte disfrutando con los niños. De verdad que sabemos que el Señor tiene cosas mayores de las que ya nos ha dado y creyendo de que Dios es bueno y fiel. Su misericordia es todos los días. Y estamos de fiesta, estamos muy felices porque, bueno, ahorita vamos a tener un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, pero después tenemos una sorpresa, tenemos una sorpresa, tenemos invitados de lujo desde Honduras, desde Honduras. Desde mi país. Desde mi segundo país, desde Catrachalán, ¿dejo es? Desde el lugar de las baleadas. Desde el lugar de las baleadas. Amamos Honduras. Nos visitan nuestros suegros, mis suegros. Mis papás. Yo digo nuestros porque también es el suegro de mi hermano Luis y, bueno, para los que no sabían, somos dos hermanos casados con dos hermanas. Bueno, esa historia creo que ahora saben, verá. Creo, espero. Pero están con nosotros mis suegritos y más adelante aquí en Iglesia en Casa vamos a disfrutar un buen tiempo muy especial. Así que, ¿qué les parece si adoramos al Señor? Hace unas semanas atrás estuvimos en una congregación muy linda, muy hermosa aquí en Texas, que la disfrutamos muy bien en Park City Church. Realmente fue de tanta bendición. ¿La disfrutaste? Sí, poder estar con todo ese cuerpo de Cristo, todas esas personas que estaban muy, muy hambrientas del Señor. De verdad que es bello estar en la presencia de Él. Así que la pasamos muy, muy bien. Queremos compartir con todos ustedes. Así que, bueno, vamos a orar, oramos y luego vamos a disfrutar un tiempo de alabanza, de adoración que vivimos en la congregación en Park City Church aquí en Texas, aquí en el Metroplex. Pasamos un tiempo muy increíble. Amor, tienes el honor de dirigirnos en oración y luego nos vamos a alabar y exaltar en nombre de Cristo Jesús. Le damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites vivir. Ponemos en tus manos este tiempo. Queremos exaltarte, darte la gloria, honrarte solo a ti, que tú seas glorificado. Y gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder adorarte juntos hoy. Amén y Amén. Aleluya, pero denle un aplauso al Rey de Reyes. Te amamos, Jesús. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de Reyes. Eres increíble, todo poderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Y gracias, Señor, por la bendición que nos da. Y gracias, Señor, por la bendición que nos da. Aleluya. 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 Aplaudiendo fuerte, vamos. A ver, acá arriba. Todos los que ya tengan hambre. A ver, aplaudiendo acá arriba. Y diciendo, Señor, Tú eres increíble, increíble. Increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble. Invencible. 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 Mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble. Invencible. 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 Mi Dios, solo tú. Un estruendo. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Y nos ha hecho aquí. Lo, como tú, kiedy amas que nosan. Más, un estruendo de muchas aguas. Specialmente. Me, lo, como tú, como tú. Y, lo, como tú, como tú. Alguien está conmigo esta tarde Que levanten las manos a celebrar Uno, dos, un, dos, tres Yo danzo en el río, yo danzo en el río En el río de Dios, en el río de Dios Cristo vive Ríos de vida están brotando en mi interior Inagotable que viene del cielo, fluye aquí Es el río del Señor que nace de su corazón Nunca se secará y los latinos se alegrarán Yo danzo en el río, yo danzo en el río En el río de Dios, en el río de Dios Arriba, yo danzo en el río En el río de Dios, en el río de Dios Hay vida, hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río, soy libre Oh, hay vida en el río Hay gozo en el río, soy libre El río de Dios está aquí Vamos, dilo fuerte Hay vida, hay gozo en el río Hay gozo en el río, soy libre El río de Dios está aquí Y nos dices saltando Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río, soy libre El río de Dios, soy libre El río de Dios está aquí Yo danzo en el río, yo danzo en el río En el río de Dios, en el río de Dios Yo danzo en el río, yo danzo en el río En el río de Dios, en el río de Dios Hay vida, hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios, soy libre El río de Dios, el río de Dios El río de Dios está aquí Oh, hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios, soy libre El río de Dios está aquí Oh, hay vida en el río de Dios Oh, hay vida en el río de Dios 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 A ver de este lado, ¿quién tiene gozo? Casi no lo veo A ver aquí al centro, ¿quién tiene gozo? Y de aquel lado, ¿quién tiene gozo? Vamos para el cine, grito Todos aplaudiendo acá arriba Tenemos gozo Volví a nacer Tú me diste vida eterna Volví a soñar Diste alegría a mi historia Estoy listo para celebrar Estoy listo para danzar Nada ni nadie me detendrá Pues solo en Jesús Yo tengo gozo En mi boca hay alabanza Hay fiesta y danza Doy gritos de alegría Este es un nuevo día Tengo gozo Tengo otra oportunidad Mis lágrimas cambiaste Y jamás volveré atrás Me llevarás Me llevarás De gloria en gloria Estoy listo para celebrar Estoy listo para danzar Nada ni nadie me detendrá Pues solo en Jesús Pues solo en Jesús Yo tengo gozo En mi boca hay alabanza Hay fiesta y danza Doy gritos de alegría Este es un nuevo día Tengo gozo En mi boca hay alabanza Hay fiesta y danza Doy gritos de alegría Este es un nuevo día Tengo gozo Yo tengo gozo Aleluya Hay gente de Guatemala Aquí Hay gente de El Salvador Aquí De Honduras De Nicaragua Hay gente de México Aquí Hay gente de Colombia Venezuela Cuba ¿Dónde están todos Los hijos de Dios Que ven gritos de alegría? ¿Dónde están los latinos Que gritan? Las manos en alto Tengo gozo Tengo gozo Tengo gozo En mi boca hay alabanza Hay fiesta y danza Doy gritos de alegría Este es un nuevo día Tengo gozo En mi boca hay alabanza Hay fiesta y danza Doy gritos de alegría Este es un nuevo día Tengo gozo Tengo gozo Yo tengo gozo Tengo gozo Tengo gozo Él se pone de pie Para recibir alabanza De sus hijos Y nosotros Solo levantamos Las manos Y le decimos Señor gracias Por tu bendición Por tu fidelidad Alguien levanta Sus manos Cada vez que venimos Y miramos A nuestros hijos Adorar Y miramos A las familias Adorar al Señor Decimos gracias Por el privilegio Que hoy Tú nos das Como familia A ver Haga conmigo esta oración Diga gracias Señor Dígalo fuerte Gracias Señor Por el privilegio Que me das De adorarte Y por eso digo Yo y mi casa Te serviremos Te adoraremos Alguien puede decir Amén Aplauda fuerte Al Rey de Reyes Porque donde está El Espíritu de Dios Hay libertad Por eso adoramos Por eso estamos aquí Para adorar al Rey Donde el Espíritu de Dios Está Hay libertad Puedo adorar Caen las murallas Caen las cadenas Dios destruyó Libre soy Libre Dios me hizo Libre Él venció La muerte por mí Libre soy Libre soy Libre soy Donde el Espíritu de Dios Perdonado soy Perdonado soy Perdonado soy Solo por tu amor No hay más condenación Cristo me libertad Cristo me libertó Caen las murallas Caen las cadenas Dios destruyó Libre soy Libre Dios me hizo Libre Él venció La muerte por mí Libre soy 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 No hay más condenación Grítalo Se rompen Cadenas No soy Esclamo Más En Cristo Soy Libre No hay más Condenación Se rompen Cadenas No soy Esclamo Más En Cristo Soy libre, no hay más condenación Y caen las murallas, caen las cadenas Dios destruyó libre soy Libre, Dios me hizo libre Él venció una muerte por mí Libre soy Las manos en alto, grítalo Se rompe, no soy exclamo más En Cristo soy libre, no hay más condenación Se rompe cadena, no soy exclamo más En Cristo soy libre, no hay más condenación Aleluya Quiero que cantemos esta canción Anunciando que nuestro libertador está aquí en Park City Está aquí en Texas Está en este lugar Te amamos Jesús Aquí estoy quieto En el secreto Mientras Dios hace Su obra en mí Aquí permanezco Adorando al Maestro Su firme amor Nunca termina Aunque no pueda ver Ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra en mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Tomaste mi lugar Tomaste mi lugar Tomaste mi lugar Jesús Aquí estoy quieto Aquí estoy quieto En el secreto Mientras Dios hace Su obra en mí Aquí permanezco Adorando al Maestro Su firme amor Nunca termina Aunque no pueda ver Ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra en mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Él me amó primero Como mi lugar Mi libertador Mi libertador Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Tomo mi lugar Aleluya 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 Gigantes cayeron, Dios nos derribó Él es mi salvador, mi libertador Abre hoy camino, abre hoy camino Donde no hay, en la tormenta Me hace descansar Gigantes cayeron, Dios nos derribó Él es mi salvador, mi libertador Mi libertador, mi libertador Grítalo, Dios mi protector Es quien me defiende Pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre engaño soy Él me amó primero Como mi lugar Como mi lugar Como mi lugar Aleluya 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 Mi libertador Aleluya 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 Mi libertador Aleluya 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 Mi libertador Aleluya 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 Grítalo Aleluya Aleluya Mi libertador Aleluya 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 Mi libertador Que se escuche Aleluya 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 Mi libertador Aleluya 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 El levantar las manos Es señal de victoria Levantar las manos es decir Yo no puedo con mis fuerzas Pero sí con tus fuerzas El levantar las manos es decir Leme aquí Señor envíame a mí El levantar las manos es decirle Señor te necesito El levantar las manos es decirle Señor Tuya es la gloria Tuya es la honra Tuya es la alabanza El levantar las manos Es dependencia de Dios Diga conmigo su poder Su poder Está esta tarde aquí Te amamos Jesús Cante con nosotros esta canción Y nunca ha perdido una batalla Su nombre tiene Todo el poder Sus palabras son espíritu y vida Y dan aliento A mi ser En el desierto Él es Dios Y su gloria hoy podemos ver Hay poder en su nombre Hay poder en su presencia Hay poder en su resurrección Hay poder en su sangre Hay poder en su palabra Hay poder en el nombre de Jesús Y en mi adversidad Y en mi adversidad se levanta Y sostiene Con su favor Él me libra de todos mis temores Y en mi adversidad Y en mi adversidad se levanta Y en mi adversidad se levanta Hay poder en su presencia Hay poder en su resurrección Hay poder en su sangre Hay poder en su palabra Hay poder en su palabra Hay poder en el nombre de Jesús Y la iglesia da gritos de júbilo En honor al poder de Cristo Aleluya ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará Las manos en alto todos, todos, el mismo poder El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará Alguien que no grite El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará Antes de dejar el tiempo al pastor que trae una palabra muy poderosa ¿Dónde está la iglesia radiante? ¿Dónde está la iglesia que celebra la resurrección de Cristo Jesús? Que dígame Escucha esto, no sé cómo entraste por esas puertas No sabemos No sabemos Pero sí sé cómo vas a salir Vas a salir sano Vas a salir perdonado Vas a salir levantado Por la mano poderosa de Cristo Jesús Y todo el que lo crea grite amén Las manos en alto Por eso anunciamos El mismo poder que levantó a Jesús me levantará Dilo El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará Me levantará El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará Una última vez El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará Me levantará El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará Me levantará ¡Qué hermoso tiempo! De veras disfrutamos y bendecimos la iglesia Park Cities en español Bendecimos al pastor, a todo el liderazgo ¡Qué noche! Bueno, no fue noche, perdón Todavía acostumbramos siempre a estar en las noches Pero qué hermoso día donde estuvimos adorando y exaltando el nombre del Señor Sí, nos pudimos gozar, cantar, adorar con libertad Y de verdad que pasamos un tiempo especial en su presencia Y bueno, en esta oportunidad queremos compartir una palabra Que Dios ha puesto en nuestro corazón Y que realmente nos ha marcado Y es levantémonos Es tiempo de levantarnos Yo quiero que lo digas ahí en casa Que lo anuncies Es tiempo de levantarnos Ya no es tiempo de estar tirados, acostados No es tiempo de estar lamentándonos Es tiempo de levantarnos Yo quisiera que leyeras la palabra que Dios puso en nuestro corazón Dice Isaías 43, 18 al 19 Olviden las cosas de antaño Ya no vivan en el pasado Voy a hacer algo nuevo Ya está sucediendo, no se dan cuenta Estoy abriendo un camino en el desierto Y ríos en lugares desolados A mí me impacta porque empieza el profeta diciendo de parte del Señor Número uno Olviden las cosas de antaño Muchas veces tenemos presentes tantos errores Tenemos presente tantas Como decimos, perdón, así muy latino Muy al estilo nuestro Las metidas de pata Las tenemos muy presentes Y decimos, yo no puedo olvidar esto Es que no puedo olvidar como me ofendiste Y hay tantos errores que teníamos en el pasado Pero hoy aquí el Señor está diciendo Número uno Olviden las cosas de antaño Eso que te trae dolor Eso que te trae rencor, rabia Eso que te ha traído lágrimas En el nombre poderoso de Cristo Jesús Es tiempo de levantarnos Pero número uno Tienes que olvidar todo ese fracaso Tienes que olvidar todas esas malas noticias Esas malas experiencias Y seguir adelante ¿Y qué es olvidar? Es no estar recordándonos Recordándolo y recordándolo Eso es como aquella herida que uno tiene Y está ahí tocándola, tocándola, tocándola Eso es lo mismo Estar recordándote todo el tiempo de lo que pasó antes Tienes que olvidarlo, dice su palabra Olviden, olviden Yo creo que es difícil para nosotros a veces hacerlo Pero cuando el Señor te está retando A que olvides las cosas que pasaron Que no traigas al recuerdo otra vez eso Porque muchas veces vuelven a ser cosas que pasaron Que Dios quiere que lo olvides Y sigue diciendo, sigue diciendo Ya no vivan en el pasado Eso a mí me impresiona Porque hay muchas personas que todavía viven en el pasado Recuerdan y todavía están en los errores del pasado Hay muchas cosas que Dios está haciendo hoy Pero hay personas que no avanzan Porque viven en el pasado Hay personas que no pueden salir de esto del otro Porque viven en el pasado Hoy la palabra del Señor nos está diciendo Es tiempo de levantarse Pero ya no vivas en el pasado Dios va a hacer algo poderoso Dios va a levantar a tu casa A tus hijos A toda tu generación Pero el requisito en esta noche Acá en iglesia en casa es Ya no vivas en el pasado Quiero que le digas ahí a tu familia Ya no vivamos del pasado ¿Cuántas veces a veces los matrimonios Están recordando los errores Que cometiste, que cometí Que cometió el esposo, que cometió la esposa Y tal vez son errores de hace 20 años Situaciones difíciles que se vivieron hace 30 15 o 5 o 10 o un año Ya no vivas en el pasado Tu pasado ya fue borrado Hay personas, hay jóvenes amor Que no se perdonan Hay jóvenes que dicen No es que cometí muchos errores Y viven en el pasado Yo quiero decirles De parte del Señor Dios ya te perdonó Olvida ese pasado Déjalo y suéltalo Ya no vivas ahí Hoy el Señor va a hacer algo nuevo En tu casa y en tu vida También viven en el pasado Recordando cosas buenas Que también les pasaron Y piensan solo Es que cuando yo estaba joven Yo tenía fuerza Y podía hacer esto Podía hacer lo otro Ahorita ya no puedo hacer nada Muchos se quedan estancados Viviendo lo que pasaron antes Y diciendo Antes yo podía hacer eso Antes yo hacía aquello Antes era mi fuerza Pero no tratan de vivir el presente Y ahora Dios nos ha dado un nuevo tiempo Tal vez ya pasaran los años Sí, pero puedes tomar esa fuerza Que Dios te ha dado O esa experiencia que has tenido Y hacerla aún mejor todavía Pero no vivas en el pasado Y aquí viene la promesa La promesa que el Señor tiene Para aquellos que olvidan Y ya no viven en el pasado Aquí viene la promesa Dios dice Voy a hacer algo nuevo Voy a hacer algo nuevo Y yo me agarro esa promesa Que el Señor va a hacer algo nuevo En la iglesia En las naciones En el cuerpo de Cristo En los jóvenes En los adoradores En las familias Dios va a hacer algo nuevo Cada vez que tenemos la oportunidad De estar con nuestros hijos Aunque tal vez no estemos viendo Físicamente Esa puerta abierta Pero nosotros lo anunciamos Dios va a hacer algo nuevo Dios va a hacer algo nuevo En Miel San Marcos Dios va a hacer algo nuevo En la familia Morales Barrios Dios va a hacer algo nuevo En tu casa En tu país En tu generación Cuando tú tienes esa certeza Tú te gozas Tú te alegras Tú caminas seguro Porque Dios va a hacer Algo nuevo Por eso es muy importante Si hay personas que no olvidan Y que viven en su pasado Nunca van a tener Esta promesa presente Van a decir No Dios no va a hacer nada conmigo Eso lo hace solo con fulano Eso solo lo hace con otros Y conmigo Cuando tú olvidas Y ya no vives en el pasado Sino estás diciendo Señor Yo sé que algo nuevo Vas a hacer tú Cuando te levantas Cada mañana Sales de tu casa Al trabajo A la universidad A la universidad Al colegio Levantando las manos Y vas ahí en ese tráfico Tal vez allá de Guatemala De Honduras De diferentes países Y a ese tráfico Tan lento Tan pesado Y que a veces uno se pone Medio molesto Y ahí está Pero tú estás diciendo Señor Vas a hacer algo nuevo Yo lo creo en mi trabajo Yo lo creo en nuestra congregación Yo lo creo en nuestra generación Dios va a hacer algo nuevo Esa es una promesa Es lindo porque el Señor dice Que nuevas son sus misericordias Cada mañana Y cuando tú solo te recuerdas Que es un nuevo día Que es una nueva misericordia Del Señor Que tienes una nueva oportunidad En Él Él puede hacer cosas grandes En ti En tu familia En tus hijos En tus amigos En todas las personas Que tienes alrededor Pero Tienes que recordarte Que nuevas son sus misericordias Cada mañana Estamos hablando aquí En Iglesia en Casa Es tiempo De levantarnos Es tiempo de levantarnos Y sigue la promesa Y sigue el Señor diciendo Ya está sucediendo A mí me llena de fe Me llena de gozo Me llena de alegría Porque mientras estamos nosotros acá Compartiendo esta palabra Acá en Iglesia en Casa Dios está trabajando En tu vida Dios está haciendo Algo poderoso en ti Ya está sucediendo Aunque no lo veamos Aunque no estemos viendo nosotros Pero espiritualmente Y Dios ya tiene ese plan Dios ya está haciendo Ya está obrando Ya está mandando Esos ángeles Que van a acampar Alrededor tuyo De toda tu generación Ya está sucediendo Yo quiero que lo digas Ahí en casa A tus hijos Que tal vez Tú no miras salida Y te sientes Que ya no avanzas Y sientes que no vas a salir De esa deuda Yo vengo a decirte De parte del Señor Tú te tomas De la mano del Señor Y Dios está obrando Ya está sucediendo En este momento Tú que nos estás viendo Aquí en iglesia En casa Dios está haciendo Un milagro Ya está sucediendo Ese milagro Para tu casa Para tus hijos Para tu esposo Esas esposas Bellas que siempre Están orando Por sus hijos Orando por sus esposos Y están diciendo Señor provee Dios ya está haciendo Ese milagro Me llena de fe Esa palabra Y eso de aquí Es donde viene Y actúas en fe Porque no lo estás viendo Pero sabes que el Señor Lo está haciendo Es como cuando una planta Está por crecer Pero no puedes ver Las raíces Pero está creciendo Lo que pasa Que no la podemos ver Físicamente Pero llega el momento Que la planta Sale Nace Puedes ver la flor Pero es tiempo De creer Que ya está sucediendo Y sigue la promesa Sigue la promesa Aquí vamos avanzando Porque les dijimos Tenemos una sorpresa Pero queremos decirles Dice Abrirá un camino En el desierto Y me sigue llenando De fe De gozo De alegría Cuántas personas No atravesamos desiertos Momentos muy duros Momentos difíciles Donde decimos De esta no salgo De aquí creo que no Hasta aquí llegué O familias enteras Que dicen no Aquí ya no Ya hasta acá Llegamos Pero la promesa es Dios está abriendo Un camino En el desierto Donde tú no estás viendo Dios ya empezó a orar Dios ya empezó A sus ángeles Ya los está enviando Para que nos abran Caminos En los desiertos En esos momentos difíciles Yo sé que hay personas Que están atravesando Un momento de soledad Un momento Donde tal vez Se enterraron A un familiar Tuvieron que despedir A una persona Durante estos meses Estas semanas Y se sienten solos Tristes Y dicen Ya no puedo más Dios está abriendo Un camino En ese desierto Vas a salir Te vengo a decir De parte del Señor Y tómate esta palabra Dios te va a levantar Pero tú también Vas a decir En el nombre poderoso De Cristo Jesús Ya dejo toda comodidad Y me levanto Y tomo esa palabra Porque Dios Va a abrir un camino En el desierto Abrirá camino Donde no hay Esa es la fe Que tenemos en Dios Y el milagro Que estamos esperando Que Él abrirá un camino Donde no Donde creemos Que no hay El Señor nos sorprende Y abre caminos Muchas veces En nuestra familia En nuestra salud En nuestras finanzas Cuando menos lo esperamos Dios abre un camino Y aférrate a esa palabra Porque Dios Abrirá camino Donde no hay Y termina diciendo Y ríos En lugares Desolados Esas aguas Que llevan bendición Donde hay tanta Donde hay un caos Pero Dios envía Sus aguas Aguas de sanidad En lugares Donde no hay nada Donde no existe nada Desolados Habla donde no existe Absolutamente nada Ahí va a enviar El Señor su río Ahí va a enviar El Señor su río De sanidad Yo quiero que levantes Tus manos Y digas En el nombre de Jesús Yo me voy a levantar Y creo que vienen Esos ríos de sanidad Creo que vienen Esos ríos Que nos van a llenar De esperanza Y nuestra fe Va a aumentar Eso me habla De un lugar Desolado Donde no hay vida Donde no hay Vegetación Donde no hay animales Y donde no hay Lugares así Donde no hay Vida Donde este es un lugar Desolado Dios mandará Su río Y que es río Habla de El río es la vida Así que Ten fe Creen lo que Dios Está hablando Hoy esta noche Que Él abrirá un camino Y que Él Mandará su río En lugares desolados Es tiempo de levantarnos A mí me impresiona Todo lo que Dios Está haciendo En nuestro segundo En mi segundo país En Honduras En tu hermoso país Siempre que vamos A Honduras Disfrutamos Vemos como tantas familias Tantas personas Esos catrachos lindos Que siempre los llevamos En nuestro corazón Creo que los hondureños Son los más gritones Siempre Donde quiera que vamos Los más fiesteros Los más fiesteros Alegres Pero nos han enseñado Honduras A levantarse Como Yo sé que muchos países También lo están haciendo Pero En especial Hemos visto Como Como la iglesia Se está levantando En medio de tormentas En medio De situaciones difíciles Que han venido al país Si bendecimos Mi país Honduras Creemos que Dios seguirá Haciendo cosas mayores Y más grandes En nuestro país Y esa es nuestra fe Mi oración Siempre bendecir Ese país hermoso Donde el Señor nos puso Donde el Señor nos trae Pero También como Como hondureños Si tú que nos estás oyendo También te toca a ti Bendecir tu país No solo decir No es que este país Tan malo Y aquí Que la Que Y estar maldiciendo Sino que te toca también De parte de ti Bendecir tu país Sea que estés en Guatemala O en El Salvador Donde vivas Bendecir Siempre Nuestro país Y Yo creo que Ahorita nos vamos a Yo creo que tú Te tienes que sentar aquí Conmigo Porque Vamos a traer A nuestros invitados Especiales Esta Esta noche Vienen desde Las hermosas ciudades San Pedro Sula O de San Pedro De San Pedro Sauna De San Pedro Sauna Vienen mis suegros Y Yo quiero que usted Les dé la bienvenida Pero Ahorita nos vamos a ubicar Vean ustedes Estas imágenes De todo lo que ha pasado En Honduras En los meses pasados Y vean como el poder De Dios Ha obrado Sobrenaturalmente Vamos a venir ahorita A hablar con El pastor Hugo González La pastora Reina González Mis hermosos suegros Y ahorita en breve Bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Bienvenidos Suegritos Bienvenidos Papi Mami Suegrito Suegrita Qué honor Tenerlos acá En iglesia En casa Mis otros padres Hoy queremos honrarlos Ustedes han sido Un regalo Y qué regalazo Tenerlos Hoy acá En iglesia En casa Nos gustaría que Se presenten Y saluden Ahí a toda la audiencia Bueno Gracias Gracias a nuestro Yernito Josué Y a mi hija Zaira Y a mi esposa Que está aquí conmigo Mi nombre es Hugo González De Honduras Venimos de la ciudad De San Pedro Sula Y estamos pastoreando En la ciudad De La Lima Es un placer Un honor Para nosotros Estar acá En iglesia En casa Para poder Saludarlos Y bendecirlos De tal manera Que podamos levantarnos De nuevo No importando Lo que estemos pasando Eso Y Suegrita Gracias Josué Zaira Venimos de Honduras Me llamo Reina Esther Saldívar De González Venimos de Honduras San Pedro Sula Que bendición De San Pedro Sula De San Pedro Sula Se fijaron Porque digo San Pedro No, pero ustedes Son un regalo Y hemos estado hablando Sueritos Acá en iglesia En casa Es tiempo de levantarnos Y Honduras Nos ha dado un ejemplo Honduras Y queremos que ustedes Nos cuenten Sueritos Porque Hemos visto Cómo el Señor Los ha usado Y la pasión Cómo Cómo se han levantado A nivel país A nivel iglesia Me gustaría Que nos contaran Un poquito El contexto De todo lo que Se atravesó Hace unos meses Atrás Esa tormenta Bueno Mejor cuéntenos Ustedes Sí Momentos Difíciles Que se puede estar pasando Como tormentas Que vienen En las familias También Tormentas Que vienen En el ministerio Tormentas Que vienen A una ciudad A un pueblo Pero Antes de que Me viene a mi mente Compartir solamente Una porción De la palabra Porque Usted compartía Al principio De levantarlo Ahí es un tiempo Nuevo Viene Para De parte Del señor Y recuerdo El momento En que el señor Jesús Llegó A un pozo A En Besaida Que fue a visitar Ya con propósito Llegó el señor A Besaida Y encuentra Un paralítico Que por 38 años Estaba ahí tirado Y no había manera Que se pudiera levantar El paralítico No había manera Buscaba la ayuda Buscaba Familia No había Buscaba amigos Lo abandonaron El hombre Quedó Abandonado De la miseria Tirado En el suelo Y no Podía Y cuando El señor Jesús Lo encontró Porque ahí Si fue el señor Que lo tuvo que buscar A él Y lo encontró El señor Le hizo un reto Al hombre Porque el hombre Se quejaba mucho No tengo quien Me meta al agua Y cuando Yo voy No hay manera Que me levanten O me ayuden A meterme al agua Y el señor Hizo un reto A este hombre Cuando le dijo Tu tiempo ha llegado Levántate Y anda Wow Lo tremendo De esto Es que Jesús Nunca se dio la mano Para ayudarlo Él se levantó Sino que el reto Era que él Se levantara Y aquel hombre Pudo entender El mensaje De Jesús Y se levantó ¿Cómo hizo? Él sabe Cómo lo hizo Y eso Y eso es lo que pasa Josué y Zaira Y hermanos Que nos están Sintonizando ahora Que todos esperamos Que alguien Extienda su mano Para levantarnos Para ayudarnos Para sacarnos adelante Si no yo no puedo Porque a mí nadie Me ayuda Todos me abandonaron Pero el ejemplo Está con este hombre Tirado por 38 años Pero llegó La voz del señor Amén Momentos difíciles Se pasaron en Honduras Aparte de la del COVID Que ya todo el mundo Pues ha sido afectado Sigue siendo afectado Todavía De una manera Terrible Y pensamos Pues que esta cosa Iba a pasar rápido Y miramos Que ya entramos Al 21 Y todavía sigue El problema Del virus Y todos Los países Han sido afectados En la economía La familia Aún los ministerios Y les han sido afectados Y les han sido afectados Terriblemente Mice en 1999 En los tiempos pasaron Y ya nos volvieron Y ya nos volvieron a repetir Que no se esperaba Cuando ya llegó A cada uno A cada uno A la Lima No había entrada Para uno Y había mucha restricción Bueno Pero ya cuando viene El virus Vuelve a pasar Lo mismo Vuelven a hacer A la Lima Con la primera tormenta Que se llama Eta Que fue la primera tormenta Que afectó terriblemente El país Y mucha gente Gracias a Dios Pues no hubieron Víctimas Pero sí De toda la ciudad Y no solo Claro No solamente La Lima Sino que todo alrededor Los hondureños Pues sabemos Todos los lugares Que fue afectado Terriblemente A causa de la iluminación Viene Y en la primera Tormenta Pues se pasó Y cuando se pasa La primera tormenta Anuncian Otra Que viene Peor que la primera Claro La primera Había inundado A todo 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 La gente Tuvo que salir O algunos Se quedaron en casa Confiando Que no iba a pasar nada Tenían una terraza Se subieron a la terraza Y pasaron el momento Pero eso fue angustioso Había hermanos Que me llamaban Me decían Pastor Vengan a sacarnos Tres días Después de estar ahí Que no habían Como salir Solo agua Y agua Miraban No tenían comida No tenían agua Bueno Fue un momento Bien difícil Nosotros No vivimos en la Lima Vivimos en la ciudad San Pedro Sula Pero la Lima Es nuestra ciudad También Ahí pastoreamos Amamos la Lima Y si nos dolió Pues ver Que estaba pasando Y vernos nosotros Con las manos Atadas Y ahora Con esto Muchos dijeron La Lima Desaparece Yo escuché Esa noticia Muchos dijeron La Lima Tiene que ser Ubicada en otro sector Y eso Queda destruido La llamaban La ciudad cero Ahí ya no hay nada Que hacer Pero Bendecimos a todos Los limeños Yo sé que me están Viendo en esta hora Eso Arriba Honduras No solamente la Lima Sino que La gente De Chamelecón De Villanueva De Choloma Bueno de todos los lugares Hermano Empezó la gente A trabajar por sí misma No se dieron por vencidos O sea el gobierno Fue muy lento En cuanto a la limpieza Si limpiaron Pero la gente Se le dio el ánimo Decir No importa Lo que ha pasado Nos vamos a levantar De nuevo Esa fue la actitud Y eso es el mensaje Que nosotros Tenemos que estar Transmitiendo De que no importa Lo que haya pasado Lo importante es Volvernos a levantar Dice la palabra Que siete veces Caer justo Y de todas las caídas Dios lo va a levantar De nuevo Entonces Ver ahora La lima Con el deseo De volver a ser Lima de nuevo Wow Eso es Yo me he quedado Sorprendido Con mis hermanos Que Que Tuvieron sus casas Por dos meses Anegadas de agua Wow Dos meses Y ya cuando Pudieron volver A entrar a sus casas Dicen Pastor No Nosotros seguimos Se van a ir De la lima A vivir a San Pedro Sula No, no, no Aquí nosotros Seguimos viviendo No, no Nos vamos De la lima Toda la gente Pensó que Mucha gente Iba a emigrar No para Estados Unidos Sino que Para ir a San Pedro Sula A otra ciudad Más segura No, la gente No Yo me he quedado Asustado Cuando después Pasamos por Los lugares Miramos gente Edificando casas Levantando de nuevo Como se me ha pasado O sea Gente que Dijeron No, vamos a levantar De nuevo Y uno dice Que gran casa La que están haciendo ahora Una buena residencia Como que nada pasó Entonces la gente Sacar el lodo Sacar todo Bueno Ahí van a ver Ustedes han visto Todas las tomas Que se han hecho De como la gente Sacaba muebles Sacaba revres Sacaba todo Que nos servía Fuera, fuera, fuera La casa vacía Y un hermano Dijo De esta manera Bueno Dios me sacó Todo esto Porque ahora voy a meter Cosas nuevas Eso está lindo Todo nuevo Qué bendición O sea como encontrar gente Que pasaron ese momento Pero no se frustraron Se asustaron Difícilmente Claro Ver que situación Pensaron Que se van a ahogar ahí Pero ver Nuevamente La gente trabajando ahí Se levantaron de nuevo Levantando Nosotros en la iglesia Se levantando de nuevo Ahí van a ver las tomas Ahí pintamos Retagramos Ahí Vamos al culto de nuevo ¿Cómo? Los instrumentos Todo se perdió Ahí sí Todo se perdió ahí Pero bueno Dios nos puso una garganta Para que laudaremos a él A capela Como se dice ¿Verdad? Así predicamos Así cantamos al Señor Pero sabiendo que Dios Va a proveer de nuevo Todo lo que se perdió ¿Te recordás Cuando nos dieron ellos La noticia De que iban a la Lima Y se escuchaba Todo el caos Y no les importó Y fueron Ahí sí Como un pastor Que su vida Da por las ovejas Yo lo bendigo Suerito Porque se pone las botas Y la Lima inundada Y le dice a mi suerita Vamos Y nosotros acá Orando por ellos Señor guárdalos Y la sorpresa es que Así como ustedes Mucha gente Decidió levantarse Dijeron No nos vamos a quedar Para siempre Lamentando Nos vamos a levantar En el nombre De Cristo Jesús Y cuando ustedes llegaron Vieron todo eso Lleno de lodo Se perdió Casi todo Estaban Era un caos Ahí Pero aún así Ustedes dijeron Vamos a levantarnos Y esa es la actitud Yo quisiera Suerito Que usted le dé una palabra A todos aquellos Que están diciendo ¿Será que me puedo levantar De esto? ¿Será que me puedo levantar De lo otro? ¿Será que Dios Puede Darme la fuerza Para levantarme De esta crisis De este momento Tan difícil Que estoy atravesando Con mi matrimonio Con mi familia Lo hemos visto En ustedes Ustedes han sido Un ejemplo Igual Honduras Honduras ha sido Un ejemplo Y muchas naciones Tantos países Que en medio Del caos Deciden levantarse Pero hay personas Como decía mi suegro Hay personas Que están abrazando El dolor Y no se quieren levantar Hoy les decimos Es tiempo De levantarse Yo llego A esta gran mujer Que tengo acá Porque nunca me dijo Me quedo Siempre No Me voy Comprarme las botas Me voy Juntos Juntos hermanos A limpiar A sacar logo Ahí nos fuimos Entonces No hay No hay No hay No hay No hay bendición Más grande Que Tener un matrimonio Y que Tener un matrimonio Sólido Y no solo el matrimonio Sino que la familia Familia que se levantan Fortalecidas Pensando siempre Seguir adelante Yo creo que Ese es el mensaje Que el Señor quiere Que nosotros tengamos Hoy en día Y por eso Que traía Aquí el pensamiento De la palabra El Señor Cuando dice El Señor El político Levántate Y Él se levantó Y Jesús No le dio Ningún Ninguna Vaya Molestas No le dijo Queda mi mano Agárrate Para sacarte Como hizo con Pedro A este le dijo Tú te tienes que levantar Yo creo que Este es el mensaje Que hoy en día El Señor El Señor No se está Mandando a todos De repente Tú no has pasado Ningún problema De inundación A lo mejor Tú dices No yo ni creo En el virus No me ha tocado Y no te ha tocado El virus tampoco Pero tienes otros problemas Que te están hundiendo Y lo mejor Es que nuestra fe Sea puesta En el Señor Jesús Como el actor Y consumador De la fe Y que no sea Ese problema económico Que te haga Retroceder Y no levantarte O ese problema Que estés pasando En la familia Con tu esposa Con tu esposo Para reconciliarse A perdonarse Y empezar de nuevo No es que ya lo intenté Una vez No dice la palabra Que son siete veces Ay 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 Y es la primera Bueno te faltan seis todavía Así que toma fuerza De nuevo Porque siete veces Dice acá el justo Y las siete veces Dios lo va a levantar De nuevo Amén Amén Gracias febritos De veras Que honor tenerlos Hay héroes De la fe De este tiempo Y ustedes Nos han enseñado eso Son héroes Que han marcado La diferencia Que nos están enseñando Tenemos mucho Que aprender No sé que palabras Finales quisieras Darles a tus padres Y a todos amor A todos los que están Viendo iglesia en casa Eso no es solamente Ustedes dicen los padres Nosotros Dios mío Tomamos ejemplo De ustedes Ahora Ustedes nos dan fuerza A nosotros Para seguir ahora Dios mío O sea Que yernos Nos ha dado el Señor Que hija Que el Señor nos ha dado Y nuestro hijo También allá en Guatemala Y ver a nuestros nietos Y ver a nuestros nietos Digo Nos dan fuerza Claro No tan solo Está con nosotros No era ahí Pero ver Verlos a ustedes Con que entusiasmo Y con fuerza Nos animan Nosotros también Nos dan mucha fuerza Nos dan Mucho entusiasmo Para seguir adelante Y máxime Que nos trajeron Baleadas Pero aquí está Aquí nos puede preparar Los amo con todo el corazón Papi y mami Han sido un ejemplo Siempre para mi vida Para nuestro matrimonio Para mis hijos Y ahora que están aquí Con nosotros Una bendición No queremos dejarlos ir Aquí se van a quedar Con nosotros Pero gracias Por enseñarnos siempre Y por siempre guiarnos En el buen camino Que aunque a veces Muchas veces Como hijos No queremos Y tratamos de hacer Otras cosas Que no nos enfocan Pero que siempre Como papás Estuvieron ahí Atrás de nosotros Y creo que ese es El mensaje también Que seamos como papás Insistentes Con nuestros hijos De creer en Dios En Dios Por ellos también Gracias por creer en nosotros Los amamos Y así que sigue adelante Que Dios tiene cosas grandes Para tu vida Amén, amén Nos haces su herita Unas palabras ahí Finales Para despedirnos Como siempre Le he dicho En el S en Lima Ni un paso atrás Siempre adelante Eso Exacto La su herita Es de pocas palabras Pero Pero de oración Mi mamá Es una mujer de oración Increíble Donde hay un hombre ¿Cómo es? Donde hay una mujer Y un hombre ¿Qué? Enfrentesía Un gran mujer Aunque no hable Exacto No, pero la su herita Nos ha bendecido bastante Yo creo que en casa Usted se tome la mano De su familia Y queremos terminar Y queremos terminar Con esta oración Queremos terminar Con esta oración Diciendo Es hora de levantarnos Sí, señor Así como este ejemplo Que nos ha Honduras Y muchos países más Que en medio De tormentas Huracanes En medio En medio de toda esta situación Difícil En que estamos reunidos Señor Con esta multitud De gente De gente Que han estado Esperando Señor Domingo Domingo Este mensaje Que a ellos Les fortalece Los levanta Y los bendice Señor Y en el nombre De Jesús Yo te pido Que ese hermano Esa hermana Ese amigo Que en esta hora Está Señor amado Con lágrimas De sus ojos Diciendo Me voy a levantar De nuevo Extiende Tu mano De misericordia Sobre cada uno En esta hora Señor Levántalo No importa En el país Que esté Señor Lo importante Es que tú Estás en ese país Y lo importante Es que tú Estás en esa familia Y tú estás En ese corazón Señor Gracias por tu amor Y gracias por tu gran misericordia Padres Estamos levantados Porque tú Nos has levantado Estamos obedeciendo Tu palabra Que es el tiempo De levantarnos Y nosotros Señor Pondremos en práctica Tu palabra Y nos levantaremos De nuevo Y vamos A edificar Señor Gracias por tu amor Y gracias por tu gran misericordia Y yo bendigo A mi país Honduras Allá Bendigo A las familias De Honduras Bendigo A todas las familias Señor Porque sé que tú Tienes propósitos Grandes Con todo lo que pueda Pasar en mi país Señor Y en todos los países Señor Yo los bendigo Guatemala Que es nuestra segunda Tierra También Nuestra segunda casa La bendecimos En el nombre Santo y poderoso De Jesús Señor Y este país Y este país Padre Donde estamos Hoy Estados Unidos Bendícelo Señor Y levántalo Para la gloria Y la honra De tu nombre Gracias Señor Sigue usando Señor A nuestros Yernos Padre En esta misión Que tú Las has Encomendado Aparte De la adoración De la alabanza Señor Que tú Nos has llamado Ellos están transmitiendo Hoy Señor Y comunicando Tu palabra Y fortaleciendo Y levantando Familias Gracias Señor En el nombre De Jesús Amén Y amén Dios los bendiga A todos Y enviamos Muchas bendiciones A Honduras Y a todas Las naciones Y no se olviden No se pierdan El próximo Iglesia en casa Cada domingo Muchas bendiciones Muchas bendiciones Gracias.